Hola, ¿cómo están? Soy Juan Velázquez, soporte técnico de la marca Melo. Hoy vamos a platicar sobre la conexión vía remota a las aplicaciones que existen para el procesador DS428 de DigiSynthetic. Lo primero que debemos hacer es encender nuestro procesador. A la hora de arrancar nos da dos informaciones. En primera, ¿qué tipo de procesador es? Y la segunda, ¿en qué firmware está trabajando? Los de última generación trabajan en la 2.0.1M. Esto es importante porque a la hora de ir al App Store, vamos a buscar DigiSynthetic, DS428E, DS224E, DS226C Controller. Y nos va a aparecer el menú con las aplicaciones que hay en este momento. Nosotros seleccionamos la DS428 y nosotros ya lo tenemos aquí. Lo que sigue es ir al Wi-Fi y buscar DS428E. En el caso de no tener la contraseña, es muy fácil. Es solamente 8 veces el número 0 y ya tenemos la conexión. Salimos de aquí. Buscamos. En versiones pasadas hay otros controladores, pero el último es el que termina en la letra M. Seleccionamos. Va a abrir la aplicación. En la parte de arriba hay una lupa. Le doy un toque. Nos aparece este letrero. Search o buscar. Y aquí ya me apareció el procesador. Doy un clic. Después en el punto rojo para que se conecte. Y listo. Ya tenemos control directo desde el iPad. Para la conexión a la computadora es muy similar. Voy a ir a redes. Selecciono DS428E. Me conecto. Y ahora voy a la aplicación. En Remote lo primero que tengo que hacer es seleccionar TCP y IP. Después busco Device, Find Online. Y aquí ya me apareció el procesador. Es importante recalcar que no podemos usar al mismo tiempo el iPad y la computadora. Es solamente con un solo controlador. Selecciono. Toco el punto rojo. Y ya estoy conectado. En la parte de abajo me indica que ya estoy conectado vía la PC. Y desde aquí ya puedo empezar a trabajar. Si tenemos problemas para detectar el procesador en nuestra red Wi-Fi. Vamos a ir a la izquierda. En el menú principal vamos a buscar Wi-Fi Mode. Seleccionamos Master. Damos Enter. Se va a resetear el procesador en la antena Wi-Fi. Después vuelvo a regresar a este menú. Doy un clic a la izquierda. Y voy a decirle que resete la antena Wi-Fi. Y listo. Con este proceso nosotros podemos visualizar ya el procesador en nuestra red Wi-Fi. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página melosanofmusic.com.mx